Desde el Camp Nou, el estadio del Fútbol Club Barcelona, queremos saludar a Barraca Isaguirre, www.barracaisaguirre.cl Menciona que lo escuchaste, que lo viste a nuestro auspiciador en www.quenotrodamundos.cl Barraca Isaguirre desde 1986 en el corazón de la Florida, paradero 14. Creemos que es una señal muy potente para decirle a la ciudadanía que nosotros estamos con sus demandas sociales, nosotros apoyamos los movimientos sociales, pero pacíficos. Ahora, eso no quita que nosotros también tengamos que preocuparnos y ocuparnos de esta tremenda actividad. Mire, yo no sé si es la última oportunidad o no, pero nosotros como actividad, como instituciones, nosotros tenemos que estar listos para cuando esto nos puedan levantar la bandera y nos puedan decir que están las condiciones de seguridad para poder retomar nuestras actividades. Nuestros jugadores, como lo dije anteriormente, no están excluidos de todas las demandas sociales que nos están demandando en la calle, no están ajenos. Ellos nos manifestaron sus inquietudes y nosotros las acogemos. Queremos demostrar en cancha lo valiosos que somos. Nosotros hemos manifestado a veces nuestras posturas, pero las decisiones de selección las hemos respetado. Nosotros, incluso como católicas, pueden ustedes recordar que en la última fecha que se alcanzó a jugar tuvimos dos jugadores importantes en la selección jugando en España. Así que, en ese sentido, me parece que el mensaje del entrenador Ruega fue fundamentalmente dirigido a lo que sucedió con la selección. Podemos haber, en alguna oportunidad, habernos equivocado en algún planteamiento, pero en general, los clubes o todos los tres que estamos aquí representados, que somos los que normalmente aportamos más jugadores a la selección de los juveniles, hemos estado siempre dispuestos a hacerlo y le ratificamos nuestra confianza a Reinaldo Ruega en ese sentido. Juan, ¿qué pasa con los...?